por parte de las empresas que desarrollan estas aplicaciones en relación con la posibilidad de que la administración pueda controlar realmente cómo funcionan y sobre todo habría que destacar el papel que pueden jugar o que deben jugar, mejor dicho, en esta materia las auditorías técnicas externas a fin de garantizar el correcto funcionamiento de tales aplicaciones. Y la otra parte de la relación jurídica, hemos hablado de la administración y el ciudadano, ¿cómo percibe el ciudadano este proceso de modernización tecnológica que supone la administración electrónica? En este sentido debemos advertir una cierta crisis de confianza por parte del ciudadano no ya hacia la administración electrónica sino hacia la administración en general. Pero si además le introducimos un elemento tecnológico pues podríamos incluso hablar de que el ciudadano siente una cierta opacidad, un temor hacia lo desconocido, hacia si yo me meto por internet, ¿qué va a pasar con mis datos? ¿qué no va a pasar? ¿esto es seguro o no es seguro? De manera que además de esa cierta desconfianza del ciudadano hacia el poder público añadimos un nuevo elemento para esa desconfianza y es la intermediación de la tecnología. De manera que podríamos incluso advertir que como consecuencia de la modernización tecnológica se pueden estar produciendo, si no se hace con las garantías oportunas, un cierto recorte de las garantías jurídicas que tradicionalmente habían caracterizado la relación del ciudadano con la administración. Y en ese sentido es muy importante más que avanzar en ese sentido de la eficacia por encima de todo, reforzar también la seguridad jurídica de manera que el ciudadano perciba que la administración electrónica es un instrumento para la mejor prestación de los servicios y no para una limitación de sus garantías. En ese sentido resulta clave que cualquier proyecto de administración electrónica tenga una amplia concepción de servicio al ciudadano, es decir, que el ciudadano y el servicio al mismo sea el centro de cualquier proyecto de modernización tecnológica de la administración pública. Por ello no es de extrañar que el plan de acción del gobierno electrónico de la Unión Europea, que se ha aprobado recientemente en el año 2011, pues introduzca como uno de los elementos clave precisamente esta idea, de que cualquier proyecto de administración electrónica debe estar pensado sobre todo para prestar un mejor servicio al ciudadano. Y en ese sentido, pues por ejemplo, deberíamos insistir a la hora de diseñar cualquier plan de acción en materia de administración electrónica en prestar servicios de valor añadido para el ciudadano, de manera que éste perciba realmente que la tecnología, más allá de un problema, de una dificultad, ofrece una serie de ventajas que hasta ahora eran imposibles de poner a su disposición. Por ejemplo, la prestación de servicios proactivos al ciudadano, es decir, antes de que el ciudadano tenga que hacer alguna actuación ante la administración que sea ésta la que le informe de esa posibilidad e incluso, como sucede ya en muchos ámbitos, el caso paradigmático sería el borrador de la declaración de la renta, ponga a su disposición una serie de documentos, de datos, de información que le faciliten el cumplimiento de sus obligaciones o, por qué no, el ejercicio de sus derechos. Otro ejemplo podría ser las llamadas actuaciones de respuesta inmediata. Antes poníamos un ejemplo. La posibilidad de que el ciudadano se conecte telemáticamente con la administración y de forma inmediata obtenga ya una respuesta, es decir, la actuación administrativa se pueda realizar de manera automatizada sin tener que llevar a cabo actuaciones posteriores por parte del ciudadano. ¿Y por qué no? Pues las enormes posibilidades que en cuanto a la participación ofrece la tecnología para el ciudadano en sus relaciones con la administración. Pero claro, todo ello parte de una premisa y es que la administración debe ofrecer esta posibilidad al ciudadano. Debe publicar información para que éste pueda participar, debe abrir procedimientos a su efectiva participación. En definitiva, es una decisión que en gran medida está en poder de la administración, pero que va a permitir reforzar la confianza del ciudadano en la tecnología. En última instancia, si realmente pudiéramos destacar alguna utilidad esencial de la modernización tecnológica en la administración pública, es precisamente que ésta constituye una oportunidad para la simplificación. De nada sirve seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo tradicionalmente en la administración, en el soporte papel y en la relación presencial, cambiando únicamente el soporte del papel digital al soporte electrónico. Porque además es un proceso muy caro y es una lástima perder esta oportunidad histórica sin duda para una mejor, una más eficaz prestación de los servicios públicos. Para ello, como antes decía, es esencial un proceso de reflexión, de repensar los procedimientos y los flujos de información. Y en este sentido, un presupuesto inexcusable es que cada administración disponga de un catálogo de procedimientos, es decir, que sepa lo que hace. Parece una cuestión de perogrullo, pero la experiencia demuestra que no siempre es así. Y si no tenemos identificados claramente todos y cada uno de los procedimientos, difícilmente podremos eliminar trámites innecesarios. Por ejemplo, si tenemos que, porque la normativa sí lo dice, presentar un documento y esa normativa no se elimina o no se interpreta correctamente utilizando, por ejemplo, las posibilidades de interconexiones entre las administraciones para obtener ese documento, por ejemplo, el caso del padrón, pues no tiene mucho sentido seguir exigiéndole al ciudadano que en lugar de aportar el documento a un soporte papel donde conste su, por ejemplo, domicilio, pues éste lo tenga que presentar igualmente, pero escaneado y firmado digitalmente. Es algo absurdo. También la existencia, la determinación, la identificación de los procedimientos a través de ese catálogo nos va a permitir, por ejemplo, identificar aquellos casos donde podamos poner en marcha un sistema automático de respuesta. Sin previamente, insisto, conocer esta información, los procedimientos, las características, los flujos de información, difícilmente se puede simplificar esa práctica actual de la administración pública, quizá demasiado burocratizada, y para romper con ella es necesario un papel activo de liderazgo tanto a nivel político como administrativo y para ello resulta importantísimo que exista una persona responsable de ese proyecto que tenga un conocimiento transversal y unas competencias transversales, por ejemplo, que no sea el servicio informática quien lidere este proceso porque, en definitiva, la informática como el derecho es una herramienta para conseguir un objetivo, insisto, que debe ser un objetivo transversal, prioritario dentro de la organización. Y, por supuesto, contar con un equipo de colaboradores que conozcan realmente la gestión diaria, que sepan dónde están los problemas, porque si no corremos el riesgo de que, una vez que está prácticamente finalizado ya el proyecto, pues no se ajuste a la realidad, a las necesidades concretas de esa organización administrativa y, en consecuencia, quienes deben ser unos activos colaboradores del proyecto se acaban convirtiendo en unos sufridores y, por tanto, en unos enemigos de ese proyecto institucional. Damos por terminado este videotutorial sobre los planteamientos generales del marco jurídico de la administración electrónica y pongo a vuestra disposición una serie de direcciones de Internet por si queréis ampliar la información en relación con este contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.